Organizaciones y personas con discapacidad de Pérez Celedón, Buenos Aires, de Punta Arenas, Cotobrus y Puerto Jiménez participaron en un proceso de consulta sobre el trabajo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. El objetivo era analizar las funciones que la Ley 9303 le asigna al CONAPDIS. Para ello se contó con la participación de funcionarios de la institución, quienes explicaron el proceso y a la vez hubo talleres para conocer la opinión de los participantes. La cita fue en uno de los salones de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en el Cantón Generaleño. El 26 de junio se firmó lo que es la nueva Ley de Creación del Consejo de Personas con Discapacidad, la 9303. Con base a esa promulgación de esta ley se nos dan nueva fuerza lo que es el CONAPDIS, lo que es la rectoría y estamos a nivel nacional realizando varios talleres porque uno de los mandatos que nos manda la ley es que todas las personas con discapacidad, todas las organizaciones con discapacidad junto con el CONAPDIS tenemos que participar de todos los proyectos que tenga el CONAPDIS. La nueva institución trabaja centrada en las personas para promover y defender sus derechos. Con la nueva normativa el CONAPDIS se tiene el reto de convertirse en un referente en la defensa de los derechos de la población con discapacidad. También se hizo énfasis en el carácter vinculante que tienen ahora las opiniones del CONAPDIS y que así se vuelven de acatamiento obligatorio, de las cuales muchas se han venido ejecutando ya en el Consejo y que se verán fortalecidas con la nueva legislación. Las funciones que nos da la ley tenemos que mejorar o revisar nuestra estructura, si esta estructura va en concordancia con esos nuevos mandatos. Entonces estamos haciendo un estudio, un análisis para darle a conocer a las personas con discapacidad, a las organizaciones, los nuevos procesos de la institución o a los que tiene que abocarse en la institución para ver la estructura que realmente necesitamos para poder llevar y cumplir con las personas con discapacidad. Bueno, en este proceso lo que se trata es de hacer una consulta, no solo consulta, sino buscar la participación activa de la población con discapacidad y las organizaciones de la región brunca. En este momento, bueno, están participando de Pérez Celedón, varias organizaciones, pero también tenemos de Buenos Aires y tenemos organizaciones, bueno, Puerto Jiménez y Zambito, que se invitaron. Y población con discapacidad de toda la región y diferentes tipos de discapacidades, porque la idea es escuchar la opinión de ellos, ¿verdad? Las personas con discapacidad presente hablaron de la importancia de este proceso y que se han tomado en cuenta. Yo creo que sí, es buena para nosotros también informarnos dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, porque así también nos vamos a conocer. A nivel de la región sur, que nos corresponde a nosotros trabajar, lo que es el área de Buenos Aires, Tierra, y todas las comunidades indígenas a nivel del sur, para nosotros nos facilita tener este tipo de información, porque así nosotros estamos anuentes, al momento que la gente sepa a dónde vivimos, de qué lugar somos, entonces hay más comunicación, hay más oportunidades de poder servir a aquellas personas con discapacidad. Yo pienso que el objetivo es como aprender y nosotros como personas sordas, perdón, debemos trabajar y promocionar también lo que está haciendo el CONAPDIS y nosotros también defender nuestros derechos hacia la discriminación y pues indicar, ¿verdad?, que no hay trabajo para las personas sordas, cómo podemos aprender o que nos den algunos talleres para entonces nosotros luego poder ir a buscar los trabajos, ir a buscar actividades, investigar algunas ideas o arte podría ser también para generar alguna empresa o trabajo. Este tipo de actividades se realizan en todo el país.